Creyó durante 70 años que había perdido a su bebé. Una llamada cambiará su vida. El contacto con otras personas es algo muy importante. Y no hay un vínculo más especial que el que tenemos con nuestra madre. Perdernos sería lo peor que le pudiera pasar. ¿Pero qué sucede si una mujer ha pasado toda su vida pensando que su hijo murió al nacer y no fue así? Esa extraña historia es cierta. A la edad de 88 años, la estadounidense Genevieve Burrington descubrió que la verdad era diferente de lo que había creído toda su vida. Mira el video para saber más. Steve Pero empecemos con la historia del bebé Steve. También perdió el contacto con su madre justo después de nacer. Y no vas a creer esto. Fue encontrado en el aeropuerto de Gatwick en Londres. No es un lugar habitual para un recién nacido abandonado, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que pasó. El 10 de abril de 1986, el aeropuerto de Londres estaba abarrotado. Pasajeros con mucho equipaje estaban embarcando y desembarcando. En un suelo frío, en el sanitario de mujeres, había un pequeño bebé de unos 10 días de nacido. Llevaba una camisa a rayas y estaba envuelto en una manta azul y blanca. Parecía estar sano y profundamente dormido cuando el asistente de ventas, Beryl Wright, lo encontró. Se estaba lavando las manos y pensó que era ropa vieja en el suelo. Pero cuando oyó ronquidos, levantó la manta. No podía creerlo. Un bebé estaba ahí durmiendo. Al principio, Beryl pensó que la madre estaba en uno de los baños y que podría haberse olvidado del pequeño. Decidió entonces quedarse con él y sostenerlo en sus brazos. El tiempo transcurría y muchas mujeres salieron, pero nadie reclamaba al bebé. Beryl de inmediato comprendió que la madre no iba a volver. El chico había sido abandonado. 25 años después, a 25 millas al sur de Gatwick, encontramos al amistoso y modesto Steve Heitz. Vive allí con su esposa Sammy y su hija de 3 años, Alana. Ahora que es un adulto, quiere conocer sus orígenes y que su hija sepa quiénes son sus abuelos biológicos. Steve Heitz, alias Gary Gatwick, decidió buscar a su madre y averiguar exactamente qué pasó después de su nacimiento. Lo único que sabía Steve de esa época es que lo encontraron en el baño de damas. Un día incluso se reencontró con Beryl y los otros empleados en el aeropuerto, e inmediatamente se sintieron como una familia. Se sorprendió de lo importante que seguía siendo para ellos después de todos estos años. La policía está ayudando a Steve en su investigación y se está tomando el caso muy en serio. Gracias a las pruebas de ADN, los especialistas esperan descubrir finalmente quién es la mujer que lo dejó en aquel baño del aeropuerto de Gatwick. Mientras tanto, el joven sigue teniendo esperanzas. Quiere que su madre sepa que no está enfadado con ella y que no debe tener miedo de aparecer. Moisés El británico Richard Cushworth y su esposa Mercedes tuvieron un bebé, pero sin saberlo, tomarían al equivocado. La señora Cushworth dio a luz en El Salvador en mayo de 2015. El bebé, como muchos otros, pasó su primera noche en el hospital. Pero al día siguiente, sin saberlo, la madre estaba a punto de llevarse al chico equivocado. Mercedes se dio cuenta inmediatamente de que no era el bebé que había visto la noche anterior. Moisés se parecía mucho a su padre, a diferencia de este. La mujer expresó sus dudas a las enfermeras del hospital. Estas le contestaron que probablemente seguía desorientada por la medicación que le habían dado durante el parto y que este niño era sin dudas su propio hijo. Finalmente, los padres regresaron a casa con el bebé. En los días siguientes, el recién nacido desarrolló rasgos que los padres no reconocieron. Sin embargo, la madre lo amaba mucho, aunque tenía sus dudas. Con el paso de las semanas, Mercedes se sintió más inquieta. Compartió esto con su marido y finalmente decidieron hacer una prueba de ADN para asegurarse. Momentos después, las sospechas resultaron ser ciertas. La prueba de ADN mostró que la probabilidad de que este bebé fuera de los Cushworth era del 0,01%. El niño no era suyo. Los padres se sentían muy culpables y al mismo tiempo estaban muy preocupados por su verdadero hijo, Moisés. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? ¿Lo volverían a ver? El mismo día que se hizo la prueba, también se hicieron otras en aquel hospital. Estas revelaron que Moisés había sido cambiado por otro chico después del parto. No obstante, se recibieron buenas noticias. El verdadero Moisés había sido hallado. Todo sucedió muy rápido y apenas pudieron despedirse del bebé al que habían cuidado durante todos esos meses. Decir adiós les causó una gran tristeza. Pero cuando finalmente tomaron a su niño en brazos, se llenaron de alegría. Todo lo que quieren ahora es saber la verdad detrás de este caso y que se haga justicia. Genevieve Purinton A la edad de 88 años, Genevieve Purinton llevaba una vida bastante solitaria en una casa de retiro en Florida. Lamentablemente, todos los miembros de su familia ya habían muerto y ella pensaba que su único hijo, nacido 70 años atrás, había muerto poco después de nacer. Pero un día recibió una carta que finalmente le permitiría descubrir la verdad. Cuando era adolescente, Genevieve quedó embarazada de un hombre casado. Era soltera y aún no se había graduado de la escuela secundaria. En ese momento, una jovencita con un hijo ilegítimo era rechazada. Genevieve solo tenía 18 años cuando dio a luz en 1949. Nunca fue capaz de sostener al pequeño en sus brazos. Las enfermeras del hospital le dijeron que no sobrevivió. Ella no tenía motivos para dudar de eso. Aceptó la pérdida e intentó tomar el control de su vida. Pero de pronto la joven sintió que le faltaba algo. Su madre le había advertido que su padre se pondría furioso si volvía a casa. Así que decidió irse con su abuela. Después de la secundaria, empezó una nueva vida en Florida. En tiempos recientes, Genevieve pasa sus días en una casa de retiro. Todo marchaba bien hasta el día en que recibió una llamada de un tal Connie Moultrup en septiembre de 2018. Connie había crecido en California después de ser adoptada cuando era un bebé y siempre ha sido consciente de dicha situación. Sin embargo, se sentía muy cómoda y querida en esa familia. A pesar de todo el amor recibido, la mujer a veces pensaba en su madre biológica. ¿Quién sería ella? ¿Cómo sería? En un momento dado, sus padres adoptivos se enfermaron gravemente y finalmente murieron cuando ella tenía solo 5 años. Siendo adulta, Connie tuvo una hija, Chase, quien la convirtió en abuela de dos nietos. Ella sabía que esos eran los únicos miembros cercanos de su familia. Pero todo eso cambió cuando su hija, Chase, llegó a casa con una prueba de ADN. Se imaginó que su madre querría saber más sobre su origen. Sin embargo, no sabía que esto cambiaría la vida de la mujer para siempre. En una ocasión, festejando el cumpleaños de un familiar, Connie afirmó que el nombre de su madre biológica era Genevieve Purinton. Una prima reaccionó inmediatamente diciendo que Genevieve era su tía. Conocí a esta mujer de la que Connie estaba hablando. El impacto fue generalizado. Aparentemente, ella era aquel bebé que habían declarado muerto, cuando en realidad había sido llevado a un centro de adopción. Al parecer, las enfermeras hicieron esto en su momento para proteger a Genevieve. La sociedad no habría aceptado que, como mujer soltera, tuviera un hijo con un hombre casado a una edad tan temprana. El 8 de septiembre de 2018, Connie recibió una llamada de Genevieve. Esta le dijo, «Creo que soy tu madre». Por primera vez en su vida escuchaba su voz. La mujer quería saber si su hija biológica recordaba su nombre original, Margaret Ann Mitch. Fue un día inolvidable para ambas mujeres. El primer encuentro tuvo lugar en la residencia donde vivía la anciana. Connie fue allí e inmediatamente la reconoció. Empezaron a reírse. Estaba segura de que esta mujer era su madre y notó muchas similitudes. Además, era la única anciana que tenía una andadera. Y Connie lo sabía. Desde entonces, madre e hija se han estado viendo regularmente. Tratan de pasar tanto tiempo juntas como sea posible y así recuperar el tiempo perdido. Estos casos son conmovedores, ¿verdad? ¿Qué piensas de las acciones de las enfermeras? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.